Aquella persona que me hacía falta en mi vida Así es, flacos Mi novia Y exactamente, ¿por qué te enamoraste de mí? ¿Por qué no trajiste nada de cosas para ti? Porque mi amor, todo lo compré pensando en ambos Te voy a traer a que te tuneen, mi amor A que te pongan una sonrisa así, más coqueta Le voy a dar 60 segundos para que ella agarre la otra ya quiera Si agarra algo Sí, pero nomás te dije que un alerón y un escape Y una válvula de alivio, tú quieres todo ¿A dónde voy a llegar? Bancarrota ¿Qué quieres comer, mi amor? Tú dime, un rebuy, una rachera Un guajolo combo Aquí el día de cuarenta y en todas las ciudades Tenemos un poquete de 64, no ahorita 30 y 42 No ahorita no mande repuestos, cámbio ¿Pero qué pasa, flacos? Bienvenidos a otro video operativo más del comandante Comandante Y el día de hoy, flacos Les traigo una sección bonita, una sección amorosa Como ustedes saben, todos los policías tenemos nuestro XS Así se le denomina en la vida policial nuestro pollo, nuestra novia El día de hoy voy a pasar un día con mi novia Y así es, flacos Esta misión le voy a poner misión cupido Voy a tratar de que ella se la pase bien De hecho, no sabe que vamos a grabar este video La invité a salir Le dije, ¿sabes qué? Mi amor, hoy es domingo y quiero estar contigo todo el día Y me dijo 10-4, comandante Piox 10-4, copiado Y si ustedes se preguntan, flacos Oiga, comandante Piox Oiga, comandante Piox ¿Por qué usted en anteriores videos decía que no tenía novia? No había llegado la persona correcta Y en esta ocasión, voy a actualizar mi vida personal Ahora sí, flacos Ya tengo aquella elemento Aquella sargento Aquella persona que me hacía falta en mi vida Así es, flacos Mi novia Y ahora sí, flacos Hablando de mi novia, ya vengo muy inspirado Vengo con las mieles del amor En un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te voy Y todo esto empieza cuando ella toca el timbre ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo estás? Y así es como empieza la vida de las fresas y los chacas Y antes de enseñarles qué es lo que hago un día con mi novia Pues como todo obviamente, se las quiero presentar Ella es Carmín Así que Carmín, preséntate Hola, yo soy Carmín, tengo 24 años Soy novia del comandante Y me gustan los Choco Crispies con las azucaritas ¿Los frutilips no te gustan? No mucho Pues flacos, nosotros somos los creadores Así es, de mi novia es una fresa Mi novio es un chaca ¿Y qué mejor empezar con un buen desayuno? ¿Qué quieres comer mi amor? Tú dime, un ribeye, una rachera Un guajolocombo ¿Qué es el guajolocombo? Es la telera con un tamal adentro y tú champurrado Así que ahorita la voy a llevar por su guajolocombo Para consentir a la princesa Pues como lo vieron ustedes flacos en el video anterior Pues se llevó una muy mala experiencia Porque pues fuimos a trabajar de diableros Y nos querían quitar la cámara Pero ahorita estamos este día para consentirla Para recompensarla de aquel día que la espantaron Y la hicieron sufrir Así que ahorita vamos por su guajolocombo Así que ya hemos llegado aquí por su guajolocombo Por su telera con su tamal No eres exigente, eh Toma, tiene mi jefecita Y tengo muchos verdes Muchos verdes A ver, denos uno o dos guajolocombos ¿Sabe cuáles son los guajolocombos? Con atole ya no tengo Uuuuh No hay problema así con su Pura guajolota con su tamal No, nada más así está bien Nada más con su puro Telerita y su Va Dos Para mi princesa y para mí Estos son mis chococrispies Pues ya compramos nuestras guajolotas flacos Ahorita vamos a jugar a las guajoloconfesiones Aquí delante de todos, mi amor Di exactamente ¿Por qué te enamoraste de mí? ¿Cómo andó? Amor, me estás preguntando así directamente Por cómo me tratas Por cómo eres conmigo Eres detallista Eres un hombre sumamente trabajador Y eso me encanta ¿Y cómo fue que tú dijiste Sabes qué si voy a salir con este chavo Con este vato? Porque yo siento que Si me ven ustedes flacos de lejos así Piensan como que los voy a robar Yo la invité a salir Le dije vamos a comer Te invito y eso Y dije a lo mejor me iba a decir que no A ver, ¿por qué tú dirías que me aceptaste la salida? O cuál fue así como que dijiste tú Pues sí voy Me dijiste buena impresión amor Sí Además que le dije que me gustaban un chingo Las azucaritas con la leche Fue por eso Sí, por las azucaritas Y es que ella me dijo Es que me gustan los chococrispies Ahí hicimos match Ahí hicimos match A ver mi amor A ver si te dices ser el amor de mi vida ¿Cuál sería tu día perfecto? ¿O cómo sería tu día perfecto el día de hoy? Estar contigo viendo Netflix Ajá, eso de Netflix es algo que No, pero literal sí Hace ver Netflix Comiendo papas y así Ah, porque ya me han invitado dos o tres veces A ver una película Netflix Y termina mal Te voy a hacer unas preguntas Como si yo fuera un detective Y tú me conocieras al cien La regla es medio minuto Vamos a ver Ok Va, va, va ¿Cuándo fue mi cumpleaños? Primero de noviembre de 1997 Falso Fue el primero de diciembre de 1997 Ay, me confundí de ver ¿Qué me gustan más? ¿La azucarita o la chococrispies? Chococrispies ¿Sucaritas? Amor no, cancela eso ¿A qué me dedico? Tengo un blackout Amor ya ¿A qué me dedico? Policía y eres youtuber Ajá ¿Frio o caliente? Caliente ¿Perro o gato? Perro ¿Color preferido? Negro, rojo o azul Negro Ay, ya me canse ¿Comienda preferida? Chilaquiles Me gusta la verdura Ya te equivocaste otra vez ¿Me gusta la verdura? No ¿Cuánto mido? 1,88 ¿Qué número de calzado tengo? 27,5 No, 27 te cogaste ¿Talla de pantalón? Grande Playera, chica, mediana, grande, extra grande Sí, tiene que grande, amor Bueno, va Se concluyó el medio minuto ¿Cómo sería tu día perfecto el día de hoy? Porque a mí me gustaría consentirte Yo llamaría este video Consintiendo a mi novia Pero sí, amor Es literal Sí me gustaría estar allí contigo Viendo Netflix Nada más Abusar de este pobre peregrino No, ver una peli Ah, ver una peli Romántica Un chick flick Un chick flick Así que Bien, flacos Yo para recomenzarte Por lo del otra vez Que pasó Te voy a traer A que te tuneen, mi amor A que te pongan Una sonrisa así Más coqueta Si de por sí Están muy guapas Muy bonita Estás como un bombón Te quiero poner No sé, triple Como un bombón jumbo Así que Nos están recomendando Venir a un lugar Que se llama Lashes Studio Vamos a ver Que le hagan un examen A ver qué es lo que necesitas Porque ya es demasiado guapa Con otro tuning Quedarías como un carro De rápido y furioso Así que flacos Ya vamos a entrar Yo en verdad No lo hago con Fin publicitario Y nada de eso Únicamente porque Pues me estoy en deuda Con ella por el anterior video Pero sí quiero que La ponga más bonita De lo que ya está Quiero que le hagan un tuning Así que vamos a pasar A ver qué show A ver si no nos dicen nada Porque no traemos Ni siquiera cita Ni nada Esto es sorpresa Así que Vámonla Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿A qué servicio vienes? No, todavía no saben Los servicios Todavía no saben Si quieren, tomen la sienta Y ahorita les... Lo que quiero es tunearla Nada más Vale, fácil Y ahorita les platicamos Quiero quedar como rápido Y furioso En la quinta película ¿Qué fácil? Sí Así que flacos No traemos cita Vamos a esperar A ver qué nos dicen Estoy nerviosa Te estás rayando conmigo Mi amor Hola Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, es que quería tunear a mi bocho Ok ¿Y ya tienes más o menos Una idea de algo? No, no, no mucho No Ah, vale Mira, te podemos apreciar Varios servicios ¿Qué te interesa más? ¿Algo estético? Yo colqué un alerón Le quedó chido ¿Sí? Un escape Un escape Mira, te explico Los servicios que tenemos Y ya nos dices Más o menos Podemos ofrecerte Pestañas de mink Microblading Diseño de ceja Lash lifting Relleno de labios Relleno de modelación Un poco de botox ¿A qué es lo que más te gustaría? Otro novio Eso es un parmétrico Vamos ¿Cómo conseguir? Sí, también lo unir Pues bien, me llamó la atención Lo de los labios Ok, si quieres Podemos usar diseño de ceja Un microblading Y unas pestañas Para que vean el cambio Me gusta ¿Va? Vale, pues Ok, entonces Permítame un instantito Y ahorita lo dejamos Con anestesia ¿Vale? Ok Pero no, mamor Nomás una cosa Porque va a salir bien caro ¿No? Tú dijiste que querías tunearme Sí, pero nomás te dije Con un alerón Y un escape Y una válvula de alivio Tú quieres todo ¿A dónde voy a llegar? Pancarrota Te voy a poner Con anestesia ¿Vale? Ok Tarda de 30 a 20 minutos Para hacerte efecto Ok, espérate Ok Listo, ¿vale? Ok, ahorita te pasamos Vale Voy a empezar Y cualquier cosa que más Que te duela Que sientas un poquito De molestia Me dice Simplemente no te espero ¿Va? Vale Ok Después de que pasó Lo de los labios ¿Cómo te sientes? A dolorida Pero bien Ahora vamos a seguir Haciendo transformación Vamos a seguir sintiendo La que quería Algo así de la ceja Yo no conozco muy bien Pero supongo que está chido Te voy a prestar esta Para que te desmaquilles Tu ceja, ¿vale? Ok Y ahorita te pongo tu anestesia ¿También me despinto los ojos? No, no, son los polentes Ok Ahora sí Yoslin le va a poner Una anestesia Ya que va a pasar A manos De una gran persona Llamada Brenda Dicen que ella es muy buena Le van a hacer el qué Microplane No sé Qué flacos ¿Tú cómo te sientes? Me nerviosa otra vez Pues dale Así que Entonces A ver Le vamos a realizar ahorita Su diseño Y vamos a sacar Los trazos exactos Para que su ceja Quede oboletada Dependiendo Su forma De su carita Ahorita lo que te voy a realizar Van a ser unas pestellitas De volumen ruso Para favorecer las cejas Y se te vea el cambio De alcalde ¿Vale? Perfecto Y bien flacos Así quedó La transformación De mi novia Se la convirtieron En una Pau Patrol ¿Qué fue lo que le hiciste En mi Brenda? La verdad se la rifó Le hicimos Un microplane Le hicimos el diseño Con los trazos De su rostro Y le pusimos Unas pestañas De volumen ruso Ahora si mi novia Se ve como que Que hechiza ¿No? Como que no es ella Pero de por si Está bonita Y así con esto Un 100 Esta es 100 de 100 Mi chino ¿Qué tal los labios? ¿Si te gustaron? No se ve que los haya hecho No, bien natural todo Hay para que los disfrutes Mi tío aquí Gracias Dice el chino Que para que los disfrute Pero no puedo besarla ¿En cuántos días? Pues nada más Oye mañana Tengo que estar en cuarentena Flacos Imagínense En verdad Gracias a Lash Studio Por atendernos La verdad es que No es publicidad pagada Flacos Pero si quieren puñar Si quieren verse guapo Hasta hombres y mujeres Porque de hecho es en Arrino Si quieren ver guapos Pues vengan aquí a Lash Studio ¿Dónde están ubicados mi chino? Estamos en el Estado de México En el municipio de Ixtapaluca Aquí les voy a dejar En el video Su Instagram Y también se los voy a dejar En la descripción Para que vengan Agenden Porque creo que es con agenda Por eso no los pudieron atender Porque era con agenda Porque están full full Están super llenos Así que vamos a continuar esto Y otra cosa de lo que hago Con mi novia Flacos Suelo llevarla al cine Yo creo que Si estoy con ella Una semana Venimos más o menos ¿Qué? Unas tres veces Unas tres veces Ahorita que ya volvieron a abrir El cine Que por cierto Creo que no traigo Mi cubrebocas Vengo con ella Pues mínimo Unas tres veces por semana E incluso hemos venido Como dos veces en un día Como el día de hoy Más o menos va a ser así Y si ustedes se preguntan Flacos Voy a comer ante Piox Voy a comer ante Piox ¿Por qué usted no trae El mismo outfit de hace ratito? Es que lo que pasa Que se me cayó El jugo ¿Qué era qué? Antigripal Y me manché Y pues me tuve que cambiar Flacos Pero seguimos en el mismo día Viene bien transformada Chequenla Vamos a ver Qué es lo que quiere A ver qué es lo que se le atoja A la niña presa No creo que quiera Un tepache O un helado sorpresa Pues bien flacos Ahorita he traído a mi novia Para consentirla Aquí al bodega Le voy a dar 60 segundos Para que ella agarre lo que ella quiera Si agarra algo Una cantidad elevada No hay problema Si ustedes dicen ¿Por qué Comandante Piox Vienen con diferentes outfits? Porque pues como ustedes saben Yo trabajo en la policía Y tengo que entrar de turno Igualmente ella trabaja Y a veces no coincidimos en los horarios Pasaron 5 días Así que ahorita Empezamos ready Así que flacos Empieza la cuenta regresiva Y se la damos en 3 2 1 Y ya se va a acabar el tiempo Sobran 8 segundos 7 6 5 4 3 2 De hecho A ver Espérate Espérate Ya se fue para allá Ven Ven Vamos a decir a los flacos Que es lo que compraste ¿Por qué no trajiste nada De cosas para ti Como no sé Una playera Una sudadera Un maquillaje O algo ¿Por qué? Porque mi amor Solo lo compré pensando en ambos A ver en ambos ¿Por qué? A ver explícame ¿Y por qué compras el papel mi amor? A ver dime Una porque la cagas mucho Y eres muy cagón ¿Qué más compras mi amor? Para que ya sea sombrecito Aja Cámara, cámara ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué siempre llegas apestoso al baño? ¿Qué mala onda? Porque todos tus calzones ya tienen rollita y canela Pero los de que yo son blancos Por eso se notan mal Pues bien flacos Hasta aquí llegó el video aperitivo mal del comandante Piox Y pues mi novia Me da súper agradecido con ustedes Por quedarse hasta el final de este video Pues mi amor Con todo cariño Espero que te lo hayas pasado Enrique's Cookies Chiquiles Bomba Que te lo hayas pasado Como tú dices Tus frases místicas Como Fancy Que te lo hayas pasado Chic Flick ¿Verdad? Gracias por pasar un día conmigo Este video fue A base del video que grabamos en La Merced Te quise recompensar Porque el primer video Creo que pasamos O te hice pasar un mal momento Te amo Así que flacos Ya sabes que soy el comandante Piox Ella es mi novia Carmín ¿Algo quieres agregar aquí al video? Gracias por el día de hoy Así que saben que soy el comandante Piox Ella es Carmín Pertencemos al Team Justicia Y si Granada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!